Nos encontramos acá porque es un lugar más que importante, nuestro Salón Blanco, nuestra municipalidad. Y que es esta la municipalidad que tanto en la anterior gestión como la actual nos ha brindado toda la ayuda necesaria para poder hacer lo que hicimos. Obviamente que fue un esfuerzo de cada uno de ustedes, una confianza en el sindicato y en que pudiera liderar el proyecto. Y gracias a Dios, bueno, se pudieron ir dando todas las cosas y hoy vamos a estar presentando esto que es un convenio, un consorcio entre la municipalidad y nosotros donde reafirma todo lo que con esfuerzo se pagó, que es el cordón cuneta, lo que fue abertura de calle, lo que fue todo el rellenado, todo lo que hidráulica también nos pidió. No nos olvidemos que hemos rellenado en algunos sectores más de un metro sesenta donde era un basural y donde encima hubo que sacar la laguna y demás y seguir colaborando con todo lo que es el barrio, porque si bien nosotros trabajamos para el barrio El Salvador, vimos que cuando se hizo toda la estructura, cuando se rellenó, cuando además también se afectaba a otros vecinos que usaban ese lugar como palangana. Y bueno, junto con la municipalidad, la limpieza de la Perú y bueno, todo lo que se hizo y lo que se va a seguir haciendo para que todos los vecinos del sector estén bien y no sean perjudicados por nosotros. Yo creo que en esa parte del pueblo se ha embellecido porque la iluminación es algo fundamental, algo que la gente antes usaba la Tristán Lobo, hoy se puede usar la Luis Traverso de otra manera, las calles internas nuestras de otra manera, ya con el pedido de lo que va a ser la plaza a futuro, lo que la municipalidad quiera hacer en el lugar, pero además agradecer a la municipalidad, agradecerle a cada uno de ustedes, sobre todo a los compañeros que ya están viviendo, que bueno, en su primer momento no pasaba ni el basurero porque no figuraba ni demás, ahora bueno, todas esas cositas se van arreglando, también con Camilo se hizo todo para que se arreglaran un poco las calles, que se van a volver a arreglar siempre y cuando sea necesario, y de corazón, ver el sacrificio, el sábado a la tarde, el domingo, domingo que fue feriado, la compañera, no sé si está presente, Juliana Abayay con su mamá, la mamá metamezcla y la compañera pegando ladrillo, y la verdad que la satisfacción que uno siente porque ve con orgullo como somos trabajadores, somos gente que por ahí el sueldo no permite que en la ciudad de Salto uno pueda comprar un terreno a 400.000 pesos, pero sí lo ha permitido la unidad de todos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!